¿Es lo que le hace falta al Madrid? Yo creo que sí, pero que además él, como ya te digo, que él tiene el aspecto táctico que se ha comentado antes, lo ha dicho Pedro, y efectivamente no sabemos el aspecto táctico, cómo va a ser, lo que va a hacer, pero él lo que quiere es que el jugador trabaje mucho con balón, en el sentido de que tenga seguridad con el balón, le da una importancia desmesurada al peso corporal y al porcentaje de grasa desmesurado, y el aspecto físico, yo he estado horas y horas con él después de los entrenamientos haciendo trabajo porque él quería mejorar. Eso, segurísimo, en ese aspecto segurísimo. Él no es una persona que a lo mejor transmita mucho porque es de pocas palabras, es una persona de pocas palabras, pero lo que tenga que decir lo va a decir muy claro al jugador, y no va a permitir que un jugador está bien, parece que no estoy bien, no, si no está bien no va a jugar. Y el aspecto físico lo va a cuidar muchísimo, es decir, yo pienso ahora mismo que él está pensando en la Roma, tiene 42 días por delante y el trabajo físico va a ser muy exigente. Uy, pero ¿cómo que está pensando en la Roma? Trabajo de planificación. ¿Está el Real Madrid pensando más ya en la Champions que en la Liga? No lo sé, pero quiero decirte que él tiene ahora mismo un mes de enero, porque él sabe positivamente que el Madrid no hizo pretemporada por una serie de circunstancias, que yo no lo achaco a Benítez ni mucho menos, yo creo que Benítez se encontró hecho el problema y no pudo hacer nada. Uy, no, pero me encanta lo que acabas de decir, porque antes Roberto lo ha dicho, había una pregunta que era, ¿qué crédito va a tener Zidane? Si se le va a permitir adaptarse o tiene que ganar desde el primer momento, Roberto ha dicho, habrá que esperar unos meses y tú acabas de decir, está pensando en la Champions, a lo mejor, digo, la Liga no es la prioridad. Ahora es que para ganar en la Liga Española y con el calendario que tiene por delante, tampoco hace falta que estén los jugadores finísimos, te quiero decir, como objetivo la Roma me parece muy bien, porque mientras tanto tiene un calendario donde puede ganar. Pero es verdad que se la puede jugar en la eliminatoria contra la Roma. Pero que él lo ha dicho públicamente, él ha dicho públicamente dos cosas, la Champions la importancia tiene para Madrid y que va a ganar, y quiere ganar porque sabe que si no gana no va a seguir en el Madrid, eso lo sabemos que los resultados son los que nos dicen. Yo creo que tiene que ganar desde el principio en Liga, ya. El Madrid ha sufrido contra todos los equipos, contra todo tipo de equipos, grandes, pequeños, medianos, de abajo, de arriba, contra todo el mundo ha sufrido y tiene que empezar a funcionar. Que no solo ganar, es ganar y ganar con contundencia. Y luego otra cosa también. Es imposible que no se plantee la Liga cuando está a un partido. Sí, sí, por supuesto. Es que esté a 12 puntos del Barcelona. Pero además él tiene un concepto muy claro. No, está a 5, ¿eh? El concepto que tiene él es muy claro. Ocho con el partido, si queda, es el Barcelona, ¿eh? Bueno, cuidado, de momento el líder no es el Barcelona. Bueno, eso de momento. No, pero el momento, un respeto. Reluces, ¿eh? Un respeto. Lo de ganar lo tiene clarísimo, pero además él tiene un concepto que en fútbol es fundamental. Siempre tienen que jugar los mejores. Exactamente. Él va a poner a los mejores. Ya está. Y cada uno en el sitio que él cree que van a rendir los mejores. No quiere decir que no vaya a contar con todos, como decía aquí, porque va a contar con todos. Bueno, eso es lo que estás diciendo. Yo creo que el resto de entrenadores de todo el mundo piensan igual. Le dan mucha importancia al porcentaje de Gras. Tienen que jugar los mejores. Al descanso. Sí, pero con Benítez no se vieron los resultados, Roberto. Porque Benítez habló de un equipo equilibrado. Cuidado, porque si yo le he preguntado esto al profe, era para saber, para preguntarle, que él nos lo dijera, si el Madrid estaba en ese punto. En ese punto de físicamente estar perfecto, porque los hemos visto desanimados. Les hemos visto que muchas segundas partes no se corría lo suficiente y yo quería preguntarle si era una cuestión física o una cuestión de ánimo. Perdona que le diga una cosa, que es lo que más me gusta de Zidane, y si me gusta, y tú lo has dicho, que cuida al individuo. Mucho. Al individuo. Mucho, mucho. Él va a sacar lo mejor del individuo, es lo que mejor hace, porque además fue un cura de serie. Entonces va a cuidar mucho la preparación física y psíquica de cada uno de los jugadores para que dé el máximo. Eso que tú dices es lo que Benítez no ha conseguido, porque Benítez trataba igual. Me gusta que te conviertas al finalismo. Trataba igual. A Cristiano que a Modric. Ahí pinchó. Pedro, es que hay un concepto que es fundamental. En fútbol siempre desequilibra la calidad, pero basado en un trabajo físico. Él, que no era un portento físico, sabía que tenía que hacer un trabajo extra para estar al nivel que ha estado siempre. Nueve y media de la noche, profe. Te tengo que despedir sintiéndolo mucho, porque yo te tendría aquí tres días enteros. Un aplauso para el profe. Y nos vamos con el partido del Barcelona. Derby terrorífico, partido bronco y bronca luego en el vestuario. Lo vemos con imágenes y preparados, David, y preparados, Kiko y todos. Vamos a verlo. Bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! Nos vamos con el FC Barcelona, pero antes una pequeña noticia que nos acaba de entrar. Lopetegui destituido, están cayendo todos, ¿no? Bueno, sí, la noticia de última hora, el Lopetegui ha despedido a Lopetegui, el entrenador de Iker Casillas. Y bueno, pues mala noticia para un entrenador español. ¿Qué está pasando este año? Mourinho, Lopetegui, Benítez y a ver qué pasa. En fin, Fútbol Club de Barcelona. El banquillo de Lopetegui sin ocupación. Y Murillo sin trabajo. A ver si va a ir Benítez. Mourinho, Mourinho. Mourinho, Mourinho. El Lopetegui, Iker, la portería. Mira que ha tenido mala suerte el Lopetegui, que por un pelo no ha fichado a Zedan. Si Mourinho les hace precio, Casillas. Bueno, vámonos con el partido de ayer. Y ahora necesito que, Kiko, primero me digas qué te pareció la parte de la bronca, la parte fea, la actitud del Barcelona. ¿Te pareció arrogante? ¿Te parece que se han subido a la parra con los quintos títulos? Yo creo que es previsible. Previste el partido. Previsible. Era previsible. Estaba tardando ya en producirse. ¿Entiendes? Y es así. Porque, bueno, creo que falta humildad en este equipo. Y de verdad. No, 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 pero creo que estaban muy subiditos. Y siempre son constantes. Mira, Dani Alves es un auténtico provocador. Es alguien que se dedica a ningunear. Pero sistemáticamente... No, no estoy hablando de lo que hizo ayer. No, pero hablamos de lo de ayer. Está hablando de la soberbia y arroba. Ya, pero tú que preguntas, ¿por lo de ayer o por la carrera de Dani Alves? Y qué exactamente... No, estoy diciendo que tenéis un equipo psicológicamente desequilibrado. Gente que no sé qué se cree que son en la vida. Por lo pronto campeones del mundo. Que se dedican a mirar... Por lo pronto. Las carapelitas... Pero no dejarán de ser seres humanos. Como los otros. Bueno, Messi no lo parece. Nos toca cruzarse contra ellos. ¿Me entiendes? Y es absolutamente... Las muestras de arrogancia, de soberbia y de desprecio por los rivales son permanentes. Bueno, yo te digo... Permanentes. Pero yo... Ampliar solo... Ampliar solo iba a estudiar. Una frase, una frase. Solo una frase. Mira qué diferencia el juego. Creo que sé lo que vas a decir. El juego del español fue duro y el juego del Barça fue una chulería. Yo prefiero el juego duro a la chulería en el fútbol. La chulería es intolerable. La dureza... A veces se pasaron en alguna cosa, el piso total. Pero el juego duro... Pero la chulería... O sea, eso es muy mal ejemplo. Bueno, yo creo que los dos equipos, por momentos, los dos equipos tuvieron un comportamiento macarra. Yo creo que hay acciones denunciables por las dos partes. Yo creo que Piqué es el que más se calienta una vez más, más hablando que jugando. Creo que Luis Suárez se equivoca muchísimo. Que ayer Luis Suárez merece para mí una sanción. Y creo que lo más grave lo protagonizó un jugador del español, del cual prácticamente no se habla. O sea, lo que hizo Pau a Leo Messi es más propio de Pepe que de un portero al cual casi casi no conocíamos en los últimos tiempos. Dicho lo cual, entiendo que especialmente en la caverna mucha gente se sube al carrito y pinta que lo de ayer es solo culpa del Barcelona. Cuando, repito, hubieron acciones macarras y denunciables por parte del español y del Barcelona. Que le ningunean mediáticamente al español es una verdad, pero que evidentemente nada tiene que ver con el Barcelona como institución. Que eso es una cosa, los medios de comunicación y del español. Y acusar de violentos al español ayer sí, pero tras el partido de liga nadie dijo nada. Y la gente dio por hecho que los jugadores del Barça acusaron al español de violento porque lo decían los medios de comunicación. Solo decir una cosa, David, con respecto a esta jugada. Esto es una salvajada. Vale, pues te quiero recordar una cosa a la que vas a decir y luego añade... Vas a decir lo de Busquets, si lo conozco como se lo hubiera parido. No, 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 yo quiero que añada lo de tu artículo y la información sobre que habla sobre eso. Que a este FC Barcelona con los cinco títulos como que se le ha subido a la cabeza, decía él en el artículo, una cierta soberbia, arrogancia, desprecio. ¿Qué tenía que perder ayer? El Barça ganó y fue lo que pasó a jugar a fútbol. El Barça es un equipo soberbio en el campo y con soberbia fuera del campo. Eso te ha quedado muy bonito como titular. Soberbio y soberbia es lo que tiene el Barça ahora mismo. Esta imagen que denuncias tú, este pisotón, no te vi denunciarlo cuando Luis Suárez le pisó a Abdenur dos veces en el campo del Valencia. Y eso ya no deberían de venir porque... Luis Suárez le pisó dos veces, Luis Suárez, dos veces, dos pisotones. Que no me analices aquello, dime esta. Y eso sí que era... Esto es roja, claro que es roja. Y que salga hoy el portero y diga que no quiso hacer lo que hizo. Lo que es una vergüenza... Eso lo hace Luis Suárez y lo habéis echado del país, Soli. Este gesto de Luis Suárez a Pau es de una altanería, de una arrogancia, de una prepotencia. ¿Y lo que le dice Pau durante todo el partido? Decirle al acabar el partido, no te doy la mano. Y enseñarte, he ganado cinco títulos, eso. Tengo cinco títulos y vos, ¿cuántos tienes? Pelotudo. No te escuché decir lo mismo de Cristiano cuando le decía a Pandiani, tú quién eres, tú quién eres. Sí, sí. El Esadar. No, no, no. Estamos en marca con Palomar y no decías nada. He criticado a Cristiano cuando se fue del campo tocándose la escarapela y diciendo aquí estoy yo, aquí he sido campeón del mundo. Le he criticado hoy muy duramente. Lo que está haciendo Luis Suárez es de una arrogancia, de una prepotencia. Sí, pero el español no me dice nada. Si yo sé los del Barça, sé que quiénes lo dicen. Luis Suárez, Piqué y se me apuran de mal. Ahí está el árbitro para jugar lo que sucede. Ahora, ¿qué quiere el Barcelona, que le pongan la alfombra roja en los partidos? Tenemos tres del Barça, ya tenemos por un pisotón malo, feo, horroroso. Hay tres del Barça, pero además las cuestiones de los jugadores del Barça, de Luis Suárez, de Piqué y tal, ya no son tema de comité de competición. Estamos hablando ya de un tema de compañerismo, de un tema de AFE, de un tema de ética. De malos modos. Lo de Piqué, tú lo has dicho. Es que has empezado por Piqué, coño. Siempre es el mismo. Las declaraciones de Piqué hacia la hinchada del español son vergonzosas. Lo de esperar en el túnel de los estudiantes unos compañeros… Ha hecho mil veces. Vamos a hacer una cosa, Roberto. Vamos a escuchar y luego va a decirle… Y esperarles a decirles, sos un desecho. Vamos a escuchar estas declaraciones que dice Roberto Palomar de Piqué justo cuando terminó el partido y vamos con Gonzalo que había levantado la mano. Vamos a escuchar a Piqué. El fútbol no es fútbol americano, es fútbol, ¿no? Se trata de jugar una pelota y darse unos pases e intentar meter un gol. Pero bueno, ellos es su forma de jugar, nosotros la nuestra, ya te digo, iremos allí a competir. Y sabemos que el ambiente, pues obviamente, ellos se denominan una maravillosa minoría. Bueno, pues espero que al menos llenen el campo y no sean tan minoría como el otro día que no estaba ni lleno. Gonzalo, Gonzalo, y luego… Yo, esto te ha molestado, ¿no? Yo creo que ser del español en Barcelona es bastante difícil, es complicado. Yo creo que son enfrentamientos que… Hay una rivalidad de aficiones que creo que conlleva también tintes políticos con todo lo que está ocurriendo allí. Creo que la actitud del Barcelona, del español, puedo entender la rivalidad dentro del campo de juego. Yo creo que lo del Barcelona por perder dos puntos el otro día es una pataleta, acusar de juego duro al español, porque no lo vi por ningún sitio, no vi ni una sola entrada fuera de lugar en el partido de liga, que es lo que ha llevado a los dos equipos a tener el enfrentamiento que tuvieron ayer en Copa. Lo que sí me extraña de la prepotencia del Barcelona de cara a los del español, y no estoy diciendo prepotencia. Y no estoy diciendo que los del español sean hermanitos de la caridad, pues es verdad que lo que hace el portero es una indecencia que tiene que estar en la calle y sancionados seis partidos si hace falta. Creo que la injusticia es que en el Barcelona deberían saber que esta pelea es entre un transatlántico y una patera. ¿Y tú te dejas? No, 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 no es que… No, pero esa chulería, esa prepotencia, cuántos títulos tienes, cuánto tal, piqué diciendo que qué minoría, que sois cuatro gatos, que no sé qué, qué tal. Quiero decir, que saben que el Barcelona es una superpotencia mundial en comparación a lo que es el español. Y eso no se puede hacer, hay que tener un poquito más de humildad. Veinte, los años treinta, cuando el balón se llenaba de barro, te golpeaba la cabeza, y un central tenía que meterla muchas veces. Podría entender que este señor a base de cabezazo se ha quedado tonto, ¿verdad? Pero es que no se da cuenta que está jugando con fuego. Es decir, es que es una provocación a la hinchada del Madrid, a la hinchada de la selección, a la hinchada del español. ¿A él le gusta ese escenario? No, 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 es que va a ocurrir una desgracia. ¿Lleváis con el rollito eso? Va a ocurrir una desgracia. Estoy absolutamente… Estoy absolutamente convencido, está retando a la afición del español. Les está diciendo, ah, sí, qué tal la minoría. Pues a ver si llegaron… Yo si fuera perico… Que el otro día estaba vacío. No, 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 yo si fuera… Por ilusión… No, es que vosotros no sabéis de qué palo va el derbi de Barcelona. Este tipo es un terrorista verbal. ¿No tenéis ni idea de qué va el rollito? Que no tenéis ni idea. Yo no soy un presidente intelectual. Yo tampoco, porque el tema político no tiene nada que ver. No, nada que ver. No, absolutamente nada que ver. Nada que ver. Sería el Barcelona español. Nada que ver. Es el principal tinte que tiene ese… ¿Por qué? A ver, explícatelo, porque el Barça es más que un club y es el gran representante de Cataluña. Pero eso no es culpa del Barça ni del español. No, no, eso se fomenta, además. Se fomenta porque… ¿Quién lo fomenta? Los medios de comunicación. Pues ya está, pero el Barça no tienta nada. Los medios de comunicación, la gente… Estamos hablando ya no de un tema deportivo, de un tema sociológico, si quieres. Y eso es así. Y esa barrera se ha traspasado ya en el campo con las declaraciones de Piqué. Lo de la minoría, la mayoría… Pero yo quería decirte… ¿A ti te parece ofensivo? A mí me parece muy ofensivo. Lo ganaron 4-1 y aún así querían marcar el quinto y el sexto. Tengo una cosa, hay una explicación, porque yo solo he hablado con jugadores de Barcelona que llevan hasta 10 años a la cantera del Barça. Hay muchos jugadores. Y Messi el primero, que hasta que debuta con el primer equipo, su rival archienemigo era el español, porque en categorías inferiores, Barça y español, se han jugado todos los títulos hasta que debuta en el primer equipo. Messi y Piqué viven los partidos ante el español, casi, casi como los partidos ante el Madrid. Y también vive, Piqué también vive los Cadiz-Real Madrid, así, con ese… Yo quiero buscar un responsable en esto y… Oye, primero a buscar al responsable del caso de Cherichev. Que eso no lo habéis buscado. Ya se lo ha dicho, ya se lo ha dicho. ¿Qué quiere? No, yo creo que hay un responsable por encima de todo en esto y se llama Luis Enrique. ¿Cómo? Sí, sí. Y Bartomeu, y Bartomeu. Bartomeu no sé… No pintan nada. Ni Luis Enrique ni Bartomeu pintan nada en este. Luis Enrique… No pintan nada. Los jugadores hacen lo que quieren. Luis Enrique es el tío que le ríe las gracias… ¿Cuándo se le ríe la gracia? Y Bartomeu permite todo. Tu amigo Alves, hasta Piqué, que es que hace… Cuando un jugador del Barça hace una cosa que está fuera de la categoría y el señorío del Barça, que se le presupone, Luis Enrique no tiene que secundarle con sus gracias, sino que tiene que censurarle. Y no lo hace nunca. Nunca. Con lo cual, todos los jugadores tienen vía libre para hacer lo que ha dicho este, el otro y su primo. Pero es que yo no sé por qué se le presupone… Tiene que poner la línea… Pero el problema es por qué se presupone, señorío, o un equipo que ha estado presidido por gente como Montal, de vicepresidente Gaspar, que era lo peor de lo peor. Un cúligo. Bartomeu, el presidente, es el máximo responsable. Pero Luis Enrique… Que están permitiendo comportamientos soberanos. Dejadme un momento. Vamos a ir ahora a Bartomeu, vamos a ir a Luis Enrique, y vamos a ir a lo que tú acababas de decir. Pero antes, tenemos que ir a otra cosa que sucedió, ya no en el partido, tras el partido, muy, muy, muy grave. De la misma manera que lo de Piqué lo estáis tachando, pues bueno, de ofensivo, muy ofensivo. Luego está lo que pasó en el túnel de vestuarios. Suárez y Mascherano esperaron a los jugadores, según dice el acta arbitral, que vamos a ir viendo mientras lo cuento, esperaron a los jugadores del español para decirles de todo. Ahí lo tenéis. Aquí os estoy, en el segundo párrafo, aquí os estoy esperando. Venid acá, sos un desecho, provocando esto un enfrentamiento entre jugadores de ambos clubes, debiendo intervenir el personal de seguridad presente, así como los cuerpos técnicos de ambos equipos. Te pido a ti, David, lo mismo que os he preguntado con Piqué. ¿A ti qué te parece esa actitud? Ahora me dirán, no, es que a vosotros no había picado, pero quienes estaban esperando en su casa eran Suárez y Mascherano. Sí, sí, me parece lamentable que se esperen. Yo eso, cuando la prensa accedíamos a ese túnel de vestuarios, lo vi en infinidad de ocasiones, y no en partidos de rivalidad extrema del Barzón Agón. Ha pasado muchas veces. Ahora no lo vemos en esta ocasión. ¿Es habitual eso en el Nucam? No, en el Nucam no hay el Bernabéu. No, en el Bernabéu no ha pasado nada. Yo no he visto, esto es un acta arbitral, ¿eh? Esto es un acta arbitral, no es un rumor, ¿eh? Esto es un acta arbitral. Yo creo que eso está muy mal, igual que está muy mal, que Diop diga al acabar el partido que si ellos hubiesen querido, sale todo el mundo en camino. Pero eso ya, yo creo que eso ya es consecuencia de la... Porque vamos, después de lo de Piqué y de lo de Suárez, qué perico no está de, vamos, que le hierve la sangre, ¿no? Ahora, antes de Gonzalo, que me lo ha recordado Gonzalo ahora al verlo. Pero, digo, que me extraña ahora que la caverna mediática españolista, que también representa, por ejemplo, en este programa, tanto... Menos Gonzalo, la bancada triste siempre, que defiendan ahora que el español no... Yo os lo digo, ¿eh? Para mí el español no es un equipo violento, simplemente intenso y me gustan los partidos que juega el español con esa intensidad. Pero vosotros, que habéis matado al Atlético de Madrid en los últimos tres años, que poco menos que habéis querido encarcelar al Cholo Simeone y al Atlético de Madrid, que ahora cojáis la bandera de que gobierna... A ver, Gonzalo, Gonzalo, mira cómo se ríe Gonzalo, está metiendo... Es que es verdad... Es que miente más que hablas, que miente más que hablas... Es cierto, mira... Que me saquen una declaración así, nunca, nunca... Mira, los mismos palos se le llama al español en Barcelona, cuando le roba puntos al Barcelona, como se le han dado palos al Atlético de Madrid cuando le ha quitado... Dicho esto, a mí estas cosas que pasan, que obviamente parece lamentable, yo creo que todo el mundo condenamos las actitudes de los jugadores del español y el Barcelona, y que les estén esperando con ese talante macarra en el túnel de vestuarios y demás... Pero bueno, esto pues tendrá sus sanciones o no... Sí o no, porque yo no estoy seguro de que una sanción de este tipo vaya... Mañana le van a sancionar a Luis Suárez. A lo mejor económicamente, pero que ya no se va a perder dos partidos. No, 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 de uno a tres partidos, mínimo uno... A ver, te vale, te vale, te vale, te vale, te vale. Yo creo que lo importante aquí es que uno no puede estar sacando pecho, como se ha hecho el Barça muchas veces, presumiendo de valores que se enseñan en la cantera del Barcelona. Porque uno se da cuenta que todo el mundo, tenemos nuestras vergüenzas que tapar, todos los equipos del mundo. También el Barcelona, con Piqué, con Alves, con Luis Suárez... Si hay una autoridad, no, si hay una autoridad, no. No, lo que no hay autoridad, ahí vamos. Sacar pecho de los valores que tiene un equipo, cuando tú sabes que dentro del equipo hay jugadores que no cumplen con esos valores. Si hay una autoridad, ahí vamos. Y el Barça también los tiene. A la primera corta se acabó. Pedro Pablo, vamos. Y por cierto, no me gustó absolutamente nada, una cosa que hizo Neymar, una alambreta en el R9 de Jogos, un 4-1, que no me gusta nada. Le ha pasado al Atlético de Madrid, con el Atlético de Madrid, con el Atlético de Madrid. Y la entrada criminal, que se le engancha y le arranca la pierna. Sucedieron muchas cosas, pero quiero ir a lo de la autoridad. Falta de autoridad, tanto Luis Enrique o Bartomeu, alguien debería decir algo. Y, sin embargo, esto es lo que dijo la reacción de Luis Enrique cuando le preguntaron por la bronca en el túnel de vestuarios. ¿Han escuchado gritos en el túnel de vestuarios después del partido? ¿Nos puedes decir si ha pasado algo que sea remarcable o no? Eran bien chicos. ¿Puede un entrenador hacer eso? Eran bien chicos, sí, porque en el mundo del fútbol, como en la mafia, hay una costumbre de tapar o de silenciar cosas que suceden de la puerta del vestuario para adentro. Y eso sí ha sido toda la vida, incluso en el propio campo, si no trasciende. Es decir, que es muy de los cancheros, como dicen ellos, los argentinos y tal, y de estar todo el partido llamándole hijoputa al compañero, provocándole no sé qué. Y luego, si se le ocurre decir, este me estuvo diciendo, entonces eres lo peor, porque eso es una regla que hay. Que debió ser la mafia cuando fueron para allá, que lo dijeron que eso se hacía así. Y estos son herederos de ese código, los que están esperando en la bocana del vestuario, como dicen ellos, y te dicen de hijoputa para arriba todo lo que quieras. Eres un inútil, tal, no sé cuántos, o vamos a, no sé qué, la madre, etc. Ya, pero que es una cultura que se ha traído de allí. Yo prefiero eso que no un tío que le patee. Eso no puede pasar en el Barça, ni en el Real Madrid, ni en el Atlético. El Madrid pasa muy a menudo. Lo que te digo, y lo he dicho antes sin saber que ibas a poner esto, es porque yo le estoy viendo a Luis Enrique toda la temporada, voy a decirle las gracias a Piqué, todo aquello de sus tuits, tal, tal. Cuando Luis Enrique lo que tiene que hacer es decir, hasta aquí hemos llegado, que esto es el Barça. Porque al final se le ha ido de las manos. No hay nadie en el Barça que haga eso, Pedro. Ni Bartomeu, ni Luis Enrique es el Barça que tenga que haga eso. No, pero Luis Enrique tiene que hacerlo. Yo estoy de acuerdo contigo en que alguien tendría que decirle a Piqué, oye, hasta aquí. A lo mejor Luis Enrique se confirma que Luis Enrique es el más macarra de todos. Bueno, una función que hacía Puyol, que tenía que ser asignada Puyol. Ok, pregunto, eh, pregunto. Ok, es que le va a la marcha a Luis Enrique. Hombre, Luis Enrique le va a la marcha. Es que le va a la marcha, entonces. No, digo, digo, si Piqué está cómodo en este escenario, oye, dejémosle, que haga lo que le dé la gana. Oye, ¿sus problemas le conllevará o no le conllevará? Pero a Vista, alguien del club tiene que pagar eso, tío. Sí, pero hay mucho barcelonista que le gusta como... Ya verás cuando le rompan la luna del autobús como protesta. No pasa nada. Es que luego... Si el autobús no es suyo, chicos. Oye, oye, como sabéis, por lo menos Luis Enrique ya no muerde. Eso está bien, ¿eh? Eso está bien. Muy mal, muy mal. Luis Enrique. ¿Quieres viajar? Hazlo con el Club de Amigos de Intereconomía. Nuestros próximos destinos son Roma, del 7 al 10 de marzo. Lourdes, del 11 al 14 de abril. Para más información y reservas, llama al 91 616 2464. Viajar es divertido, no te lo puedes perder. Ya estamos de vuelta, señoras y señores. Hemos hablado de Zidane, pero no hemos hablado de su parte glamurosa. Toda esa parte que le aporta al Real Madrid. Lo vamos a comentar enseguida. Bueno, más que yo, nosotros vendrá Cristinita, que ya está preparada. Pero antes, les tengo que contar algo. Por fin ha llegado Inter Economía Energía. Un nuevo proyecto del Grupo Inter Economía para ahorrar en el consumo de luz y gas. Dándose de alta en Inter Economía Energía, no solo ahorrará mucho dinero, sino que además ayudará financieramente a este grupo de comunicación. Más del 60% de sus facturas de gas y electricidad son impuestos que se lleva el Estado. Del resto, Inter Economía Energía puede conseguirle un gran ahorro económico. Todo aquel que use electricidad o gas puede beneficiarse de esta oferta llamando al 91 193 1600. Además, expertos en la materia le asesorarán sobre cómo ahorrar en su factura y le recomendarán mejoras en sus costumbres y nuevos hábitos de consumo. Si quiere recuperar su energía, ya sabe, llame al 91 193 1600 y contrate Inter Economía Energía. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Como el fuego, eh! Cristina Porta, adelante. Muy bien. Pues bueno, como has avanzado, yo voy a hablar de la parte elegante de Zidane. No sé por qué me habéis escogido a mí, ¿será por algo? Hombre, no sé. Vamos a hablar de, pues eso, el glamour ha llegado al Real Madrid. Y las claves del estilo de Zidane son las siguientes. En primer lugar, pues que él también es modelo, porque dice que para un futbolista es muy importante también la moda. Vamos a ver la última campaña que protagonizó con Mango. Ahí vemos las imágenes y bastante guapo. Un cambio bastante importante. ¿Te gusta a ti, Zidane? Hombre, entre Benítez y Zidane. Igualito que la anterior. Hombre, sí, claro. Un palo a Benítez. Las comparaciones son los buenos. Otro malo. Ya se va. Tiene 43 años, así que está bien. ¿43? Hombre, mira. Está bien. Muy bien. Él ya había protagonizado otras campañas anteriormente de Louis Vuitton, por ejemplo, que también vamos a ver unas imágenes que protagonizó junto a Maradona y Pelé. Vamos a ver el vídeo. Entre Pelé y Siena. Futbolista. Deberíamos decirle a Josa, nuestro productor, que nos pusiese aquí un futbolín. Nos gustaría mucho. Ahora que hacía la ciudad. Pero el futbolín del catalán, que aquí en Mariette es un futbolín más raro. ¿De las dos patas? Claro, que aquí con una pata, vamos. Pero eso es muy complicado. No, güey. Sí, sí, eso, en el catalán se pueden hacer trampas. ¿Qué más, Cristina? Bueno, es verdad que los catalanes somos un poco tramposos. Bueno, lo siguiente es que toda persona glamurosa pues tiene un entorno también glamuroso, la familia. Vamos a ver la imagen de esa presentación con Florentino. Veis a la mujer, que lleva ya 26 años con ella. 26 años, almeriense. 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 Oye, por cierto, un momento que quiero que Ulises nos cuente, lo sé, lo sé, no querías, pero no puedo evitarlo. La anécdota en la que estuvo persiguiendo a Zidane por una pirámide egipcia con su trasero aquí. Por favor, Ulises, adelante. Tal como os lo cuento, textual. Es un poco larga, pero bueno, estando en marca, Zidane ficha por el Real Madrid, lo presentan y a los dos días se va a jugar el Real Madrid un partido amistoso a Egipto. O sea, van a El Cairo y marca me manda de envío especial y con la misión de que hacer una entrevista a Zidane y si puede ser a la vuelta, traerlo a la redacción de marca. O sea, tu misión era convencerle... Convencer a Zidane. Para que fuese a la redacción de marca. Claro, entonces empecé a trabajarme a Zidane en el avión, le expliqué que todos los fichajes que llegaban al Real Madrid eran bautizados en la redacción de marca y que si no pasaba por la redacción de marca, pues que no era un fichaje normal y corriente. Pero en el avión no te hizo mucho caso. En el avión no me hizo mucho caso, los de prensa me ponían pegas, dejaba de darle la paliza, dejaba de comerle la oreja... Y tú no podías volver a marcar sin eso. Yo no podía volver, entonces yo le dije lo que tenía que hacer y lo que hacían todos los fichajes cuando llegaban a España, que pasaban por la redacción de marca, que era el bautismo. Bueno, llegamos a Egipto, al Cairo y el día del partido por la mañana hizo una excursión turística el Real Madrid a las pirámides de Keops, Kefren y Micerino. Y en una de las pirámides pues empecé a perseguir a Zidane y me puse... Me puse detrás de Zidane para insistirle que tenía que volver y que me diera su palabra de que al regreso a Madrid pasaría por la redacción de marca y empezamos a pasar por la pirámide para llegar a la cámara donde está el sarcófago y tal. Y bueno, las pirámides tienen medio metro de altura, tienes que ir así, así, así. Bueno, pues yo iba detrás de Zidane, del culo de Zidane. Oye, Zizu, que te acuerdes que tenemos que quedar en Madrid a la vuelta y cuando llegamos a la cámara del santuario me coge y me dice... Te juro que voy a ir a la redacción de marca, en plena pirámide de Keops. Un tío que te persigue hasta el interior de una pirámide. ¿Y vino o no? Te juro y vino con su mujer, ¿te acuerdas, Roberto? Y me llevé una bronca del departamento de prensa del Real Madrid brutal. En esa época iban, ¿no? Sí, sí. Y a lazo también fue. Una cosa, pero no es la primera vez que tuviste que perseguir a Zidane. Ya te pasó otra vez... En Seúl, en el Mundial de Corrientes. O sea, que ya Zidane a ti ya te ve y sale corriendo, ¿no? Se lesionó cuatro días antes de empezar el Mundial y había que localizar en qué clínica estaba Zidane y si empezaba o no el Mundial. Seúl es una ciudad de casi 20 millones de habitantes. ¿Y tú no tenías ni idea de dónde estaban? Sí, nadie sabía dónde estaba. Me monté una guardia de cuatro días ahí en el hotel de concentración de la selección francesa hasta que se apiadó de mí y me dejó entrar y le hice una foto. Bueno, Ulises un día... Una buena persona, Ulises. Ya contaremos otra. Ulises paró el AVE. El AVE lo detuvo. Pero tú qué me estás contando. Eso quedaba para otro día. Cuéntalo, no, no, por favor, cuéntalo, Roberto, no nos vamos a ir sin esto, cuéntalo. Pues tenía que ir... Ulises va a venir la policía por ti ahora. Tenía que ir Roberto Carlos a Sevilla a unas plantillas o algún tipo de prótesis y tal. Entonces Ulises estaba en el AVE esperando que llegara Roberto Carlos en contacto con él. Roberto Carlos no llegaba, estaba en el atasco y tal. Y Ulises se plantó delante del maquinista en el primer vagón del AVE. Y el AVE no salió hasta que no... salió unos minutillos de red. Las tácticas de Ulises me dan miedo que me pida que venga aquí Zidán porque voy a tener... Este es como el de chiste de date por jodido. ¿Sabéis el chiste? Ulises lo encarnas, perfecto. Bueno, eso era la época de reportero. Ya no se consiguen cosas así, en pirámides y eso. Si me enviáis a algún sitio así... Bueno, ahora ya como director probablemente Zidán llame a Ulises para ver si puede venir aquí. Que si puedo ir a punto para... Has mencionado a Roberto Carlos y creo, he oído que viene a vivir a Madrid. Se viene la próxima semana a Roberto Carlos. Para vivir a... Esa es una noticia que podemos dar en punto de blota. Roberto Carlos acaba su etapa de entrenador en la India y se viene a vivir a Madrid la próxima semana a España. Y probablemente tenga una oferta del Real Madrid para hacer algo. Buen tío, buen tío. Y vamos a ver, porque creo que a Florentino Pérez le cae muy bien a Roberto Carlos y que necesita ex-jugadores con imagen, con peso, simpáticos... Oye, se lleva muy bien con Florentino además. Y con Zidán. Se lleva muy bien con Florentino. Una cosa, habiéndole parado un ave, tú no puedes conseguir que se venga un ratillo aquí. Seguro que se viene. Oye, me ha llamado esta mañana para preguntar qué tal iba el programa, me ha dicho que vendrá, que lo ve por internet en punto de pelota. Oye, hombre, por cierto. En Intereconomía Televisión lo ve por internet en esta sección ahora del glamour de Zidán, bueno, que supongo que ha acabado. Bueno, sí, sí. ¿Qué quieres añadir del glamour, David? Me faltan los más glamurosos de Zidán, por lo que más le recordamos, el cabezazo amateurache que avergonzó. Pero fue con glamour, o sea, no todo el mundo. Lo hizo con glamour, pero avergonzó al mundo del fútbol. Yo le recuerdo con una bolera que me tengo las cuadras. Es que si no, si no, estábamos hablando aquí. Faltaba, faltaba. Tan tranquilamente. De Roberto Carlos. Bueno, tiene que venir. A Luis Suárez, la dejamos, la dejamos por un mordesquito. Bueno, yo me voy a despedir. Nada, que tengo que ir por el programa, nos quedamos aquí charlando, pero poco, porque a continuación viene el gato al agua con Javier Algarra. Gracias a todos por haber estado aquí y les esperamos mañana a la misma hora, Hora Champion en Intereconomía Televisión. Ahora, sean felices. ¡Hasta luego! ¡Qué manía metes con la gente! No te vayas, quédate. Queremos estar al lado de nuestros clientes y escucharles siempre. En Gas Natural Fenosa creemos que esto para ti es bla, bla, bla. Porque los clientes ya no quieren palabras, quieren respuestas. Por eso, si no estás conforme con la lectura facturada, te devolvemos el dinero hasta resolverlo. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho. Tiene un problema jurídico con su banco, cláusula suelo, cláusulas abusivas, preferentes, acciones, con su familia, divorcios, herencias, liquidación de gananciales o disolución de condominio. Financiamos los procedimientos. Tu problema jurídico lo hacemos nuestro. Primera consulta gratuita. ARE2 Abogados. Con 23 años de experiencia, tu abogado de confianza. Pollo de Corral Coren. El mejor en su campo. Pollo de Corral Coren. El mejor en su campo. Pollo de Corral Coren. El mejor en su campo.